Ante la visibilidad de la situación del Museo Municipal en los medios de comunicación, entre estos Cadena Sudeste y el Compacto de Play FM, y la necesidad de un grupo de ciudadanos, el bloque Marcos Juárez Somos Todos solicitó un informe al oficialismo sobre la situación actual. La respuesta del municipio fue exponer algunas ideas que se vieron frustradas por la pandemia, como utilizar espacios en desuso o darle un espacio a los veteranos de Malvinas. Lo cierto es que el Museo Memoria Viva de la Ciudad sigue sin abrir sus puertas. Yo llegué al Museo de la Ciudad de Marcos Juárez, era empleada municipal y pedí traslado, y pedí el museo específicamente, porque tenía que ver con el arte y con la educación, yo soy docente. Llegué ahí en el 2010, no solo administrativo, sino también pensaba, organizaba y concretaba muestras, las diferentes muestras contando historias del pueblo. Todos los objetos que están dentro del museo municipal fueron donaciones de la gente de Marcos Juárez. Es municipal, así que todo el aporte grueso lo hacía la municipalidad, todo. Primero, ningún museo debería estar cerrado o abrirse únicamente un ratito, los sábados o los domingos para que la gente se diera una vueltita. Los museos debieran ser parte de la comunidad como cualquier otra institución. Además, allí se preserva el patrimonio de todos los pueblos, y en este caso de nuestro pueblo. Los chicos de las escuelas les encantaba, les encantaba ir, las maestras los llevaban, les hacían hacer actividades, ya llegaban con las actividades. La gente entraba y estaba cómoda, porque a los chicos hay que contarles las historias de sus ancestros, mostrándoles, ellos tienen que ver qué era, cómo se vivía tocando. ¿Por qué te parece que la municipalidad de Marcos Juárez no pone foco en el funcionamiento del museo? Creo que no ponen foco en el museo porque no hay alguien en el grupo o entre su gente que lo active, porque como no hay alguien que se ocupe, la gente más joven no tiene empatía con el museo. Es una decisión política, de hecho, no abrir el museo. Y no sé, sinceramente, de fondo por qué. Porque no es mirar hacia atrás como algo muerto, es mirar hacia atrás para nutrirte. Este, el pasado, siempre está vivo si te sirvió para crecer. Bueno, mi función dentro del museo era un colaborador. Allá por el año 1999 se formó una comisión en la ciudad de Marcos Juárez con el objetivo de concretar la apertura del museo. Luego de muchas gestiones y mucho empuje, allá por el 2007 se logró la apertura del mismo. Yo era una entusiasmada de eso, lo sigo siendo, lo soy. Creo que un museo es necesario en cualquier localidad. Obvio que hablo de uno como la expresión mínima. Deberíamos tener la mayor cantidad de museos posible. El museo es conocimiento. Imagínate para mí, soy docente y profesor de historia. El museo es un aula especial, es un aula ideal. Es el espacio donde podría estar compartiendo con el alumnado un conocimiento muy cercano, muy próximo, relacionado con nuestra localidad. Y justamente por esto es que pienso que debe volver a abrirse. Soy de los que piensan que una sociedad no debe privarse de tener un espacio cultural por excelencia como es un museo. Debe tener el personal adecuado, preparado, y en la cantidad que sea necesaria para preparar las muestras y para recibir a la gente. La continuidad de personal me parece que es pura y exclusivamente una decisión de lo que es el poder ejecutivo local, ya sea del signo político que sea o del partido que sea o de la orientación política que sea. Es una decisión política justamente tener abierto o tener cerrado un museo. También es interesante preguntarnos como sociedad que parte de nosotros reclamamos ese espacio abierto y realmente estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena para reabrir ese espacio. Insisto que no es solamente en abrirlo, es mantenerlo. Está bueno esto decir la continuidad del personal. Es fundamental y es fundamental si el Estado aporta, desde el Estado se aporta. Porque a Don Noren también la gente puede trabajar un tiempo y por ahí, también esa gente que está muy entusiasmada, se le van pasando los años y el recambio por ahí no es tan sencillo. Entonces, ese recambio, esa continuidad, solamente la puede garantizar el Estado. En este caso, el Estado municipal. Por eso aclaro y estoy convencido que el museo tiene que ser un museo municipal con personal pago por la municipalidad para que esté a cargo de la apertura, el mantenimiento y el funcionamiento. El bloque Marcos Juárez Somos Todos solicitó un informe al bloque oficialista para que por su intermedio se solicite al secretario de Cultura, Marcos Montechiari, acerca de cómo está funcionando el Museo de la Ciudad. Se solicitó información de cuál es el personal afectado al mismo durante el periodo 2019-2020, cuáles son las tareas que se desarrollaron durante el año 2019, si no se desarrolló ninguna tarea, cuáles son los motivos por los cuales no se desarrolló, si está contemplada la realización de actividades alternativas en el contexto de pandemia, por la imposibilidad de apertura al público en general, si se han recibido donaciones y qué trabajos de conservación se están realizando en la actualidad. Este pedido de informe surge en función de algunos reclamos que han llegado vinculados al funcionamiento del museo y principalmente por advertir que no ha funcionado el mismo durante el aniversario de la ciudad, tan importante la conmemoración a través del museo. En un primer momento, ¿cuál fue la respuesta del bloque oficialista? La actitud del bloque oficialista ha sido ponerse a disposición para transmitir el informe al Secretario de Cultura y hacernos llegar las respuestas del informe. Una vez que recibamos el informe del Secretario de Cultura, para el caso de que surgiera la necesidad de proponer algunas, o sugerir, mejor dicho, algunas actividades alternativas para que el museo pueda funcionar y no esté cerrado en este contexto de pandemia, en caso de advertir alguna irregularidad en los otros pedidos, solicitar que eso se regularice. En este momento, el Museo Municipal, lógicamente, no ha escapado a las generales de la ley en un año absolutamente atípico, en donde sabemos que todas las actividades habituales, tanto públicas como privadas, han sido cortadas por completo. ¿Cuál es la opinión que tiene la municipalidad sobre el museo? El proyecto más grande que había, que ya se ha hablado incluso con las personas interesadas, era una parte, dedicarla a una muestra permanente por el tema de Malvinas, el recuerdo de Malvinas, ya se habría hablado con los excombatientes, incluso vemos que en el predio del costado hay algunas quinarias que son recuerdo de la gesta de Malvinas. Iba a hacer distintos tipos de muestras, en donde la idea era que pudieran ser visitados por alumnos de las escuelas o hacer algún tipo de muestra itinerante también, pero bueno, lamentablemente, durante este año, esos proyectos quedaron totalmente truncados. ¿Qué trabajos de conservación se están realizando desde el municipio para mantener en condiciones el museo? La gente de maestranza de la sección de cultura es la que se encarga de mantenerlos en condiciones de limpieza y de higiene. Sí es cierto que ese edificio requiere determinadas obras de infraestructura un poco más importantes, porque sabemos que es un edificio viejo que requiere otro tipo de, que ya no es mantenimiento, sino alguna obra para mejorar su situación actual, que tampoco se pudo realizar este año. Y bueno, la idea es ir de a poco, recuperando el alpón que está allá, atrás. También con la idea de utilizarlo para lo que es cultura, espectáculos, para muestras. Y hoy el Museo Municipal está inactivo. Nosotros teníamos un personal ahí actuando y la verdad que hoy está con las puertas cerradas. Tendríamos que volver a reactivarlo. Es un tema que todavía tenemos pendiente. O sea, no quiere decir que el museo esté descuidado. Tiene las puertas cerradas. Habría que volver a activarlo, pero no está descuidado. O sea, está en condiciones de volver a habitar una vez que se encuentre el personal competente, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, pero no es un tema de falta de presupuesto. Es un tema de capacitación de personal y de gente idónea y de museólogos o de personas que lo traten con cariño. Hay que encontrar la persona adecuada. Nada más que eso.